Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos chavales al Rock to Ball Ballista Vamos a ver que tal se nos da esta primera partida del día Porque, hostia, hace mucho tiempo no traigo Rock to Ballista, chicos La semana pasada no trae nada de Rock to Ballista Y estaréis preguntando, wow, ¿por qué? ¿Por qué no hiciste directo el otro día tal y cual? Chicos, no pude, chavales, no pude para nada Y bueno, pues aquí estamos, chavales, aquí estamos Llevo desde el lunes sin jugar, la verdad, llevo bastante tiempo sin jugar El cual me siento un poco raro jugando, un poquito solamente Solamente un poquito Solamente un poquito, me voy a bajar un poquito el volumen del audio Que no me entiendo, mire, ¿sabes? Que hay uno Madre mía, ¿me matas? No, no me matas Vale Ay, qué lástima, tío Vale, estamos practicando, chicos Ya sabéis que esta es mi primera partida de la mañana Madre mía, llevo un montón de tiempo sin jugar Y bueno, pues es lo que tiene, ¿no? Por ahí va a pasar uno en teoría, pero no Buah, chaval, no lo ha dado, tío Qué lástima Vale, a ver cuántas bajas nos hacemos Ya estamos en dominio, mapa de stand Chicos, ya sabéis, ya supongo que no te agradecéis nada más Supongo que sabréis todo, todo, todito Y, bueno, aquí nadie Tiene que haber gente Efectivamente Madre mía, voy a tirar Vaya tiraco Maricarmen Que te acabo de dar Vaya tiraco Maricarmen Que te acabo de dar Qué gente, creo, ¿no? No está aquí Mierda Estaba ahí, tío Estaba ahí, coño Vale, chicos Por cierto Muchísimas gracias Por todo el apoyo Que estáis dando en mis vídeos Tío, de verdad Millones, millones de gracias Por todo el apoyo Que dais en mis vídeos Se agradece millones, chicos Se agradece millones Aquí, ni nadie ¡Oepa! Te ha salido el tiro por la culata Es matado de impacto, ¿sabes? Qué distinto Impacto a mí también Vale UO enemigo en camino, tío ¿Por qué se sacan UO enemigo en camino? ¿Alguien me lo puede explicar? Vale Nadie por ahí Nadie por aquí Está cogiendo C mi compañero Pero no entiendo por qué coge C Vale Te mato yo a este Vale, triple captura que tenemos, ¿eh? No me gusta eso que cammos triple captura Pero, oye Mierda Ha sido lento He sido muy lento Al hacer cuiscopes, tío He sido demasiado lento Al hacer cuiscopes Pero, oye Cada uno lo hace Como le salga de ser mimi Se nos rompamos Tiene que haber gente, seguro Aquí no hay nadie Qué raro Qué extraño Nadie por allí Hola Es uno que lo acabo de ver ¿Sabes? Vale Perfecto En teoría tiene que aparecer por allí Efectivamente Efectivamente No me equivoco El algodón nunca engaña Madre mía La que te acabo de dar, compañero Madre mía La que te acabo de dar, chaval Vaya Cuiscope Te acabo de hacer Ay, coño Estaba mi compañero pasando ¿Sabes? Qué cuiscope tan bonito Le acabo de hacer al hombre, tío Te lo digo de verdad, eh Me ha gustado mucho Vale Y como ya sabéis, chicos Esta es mi primera partida La cual Eh Joder, tío ¿Dónde está el hombre, tío? Es que está todo el puto rato En su bandera, compañeros Todo el rato En su puta bandera, tío Qué asquerosidad, por favor Eso es como si yo hago así Y disparo y le hago Y le hago impacto ¿Eh? Buah, tío Madre mía ¿Cómo se nota cuando Dejas de jugar Por un tiempo, chavales? Por un tiempo te refieres Que la última vez Que jugué a Carlos Dutty Black Ops 2 Fue el viernes pasado O sea, el directo, chicos Y Ojito, tío Ojito, eh ¿Cómo se nota cuando Dejas de jugar? Os lo digo de verdad ¿Cómo se nota? Vale, muerto Está apuntando Y el cabrón Qué buena La ha hecho La ha hecho muy bien Sí, señor La ha hecho bien La ha hecho bien Entonces, ¿qué decirlo? El tío Vale, me lo puedo hacer Yo la última Ahí hay uno Buah, tío Se me ha ido A punta quinta, ¿sabes? Buah, tío Y viene con la Con la secundaria Qué cabrón Vale No pasa nada No aparece nadie por allí No No aparece nada Nadie Nadie por aquí Perfecto ¿Cuánto? 12-10 Tampoco es que sea una gran partida La verdad Tampoco es que sea una gran partida Pero bueno Tenemos que hacer, chavales Si no me equivoco 25 tiros a la cabeza Creo que era, ¿vale? Para conseguir el siguiente camuflaje Y luego Para llegar a la 100 ¿Vale? Llegamos a 75 Creo que todavía no No, perdón Tiros a la cabeza No, de un tiro Matar de un tiro Voy a intentar matar A 30 personas Chavales No No os voy a asegurar nada Porque como llevo un montón de tiempo Sin jugar A la consola y tal Por el tema de los estudios y tal Que como ya he empezado Y ahora mismo no tengo mucho tiempo Pues es lo que pasa, ¿no? Pero obviamente volveré Eso está claro Todos los viernes habrá directo de Chaos Tío, súbete Todos los viernes hay directo de Chaos Booty Black Ops 2, ¿sabes? Ahí hay uno, tío Está vivo Está vivo, ¿eh? Ah, estaba en el otro lado, tío Se ha cambiado Qué buena La ha hecho muy bien el de la ligerilla, ¿eh? La ha hecho muy bien Eso bien sigue gente allí Sigue gente allí Todavía hay gente allí Todavía hay gente allí Pues he tocado chicha y no lo he matado Y no he muerto, ¿sabes? No me han dado ni asistencia Pues no, no me han dado nada Que hay uno ¿Cómo que dices? Madre mía, ¿cómo puedo fallar eso, por favor? ¿Cómo puedo fallar eso? ¡Guau, tío, en serio! Madre mía, la peña como mata No tan rápido, tío Es acojonante ¿Dónde está? No hay nadie aquí Por lo que veo, nada ¡Guau, qué dices, tío! Madre mía, tío Todo el rato metió en la casa, tío Todo el puto rato metió en la casa, ¿eh? Y fíjate que he estado mirando en la casa Y no había nadie Venga, por campear, compañero Crack Mastodonte Otro allí Asómate, anda, asómate Asómate Que te voy a pegar un tiraco en la cabeza Que vas a fliparlo, chavalín Que vas a gozarlo Aquí ni nadie ¡Guau, me la he quitado! ¡Me lo quito! ¡Madre mía, tío! Con la ligera ahí ¡Hostia puta, chaval! Buah, chaval Con la espalda Por detrás Por delante Por algún sitio más, por favor Ahí, tío Vale El chaval se cree que no lo había visto A ver Toma, tiralo ¡Ve! Tiene busca blanco, ¿crees que sí? Ese hombre tiene, creo que busca blanco ¡Guau, guau, 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 guau! Chaval, ¿qué dices? ¿Qué dices? ¡Impacto por dos! ¿Qué me estás contando, chaval? ¿Qué me estás contando con ese impacto, tío? Menos mal Menos mal Menos mal, chaval Coño, que no lo ha matado What the fuck Vale, vamos a venir por ahí En teoría Vale, perfecto ¡Uy, laco! Mira Acaban de dar laco Perfecto ¿Dónde están? A ver Por allí En el kebab hay uno En el kebab hay una persona, creo ¿Qué dices? Perfecto Perfecto Oh, vaya dag Madre mía, qué tiraco Por favor Por favor, qué tiraco La partida va a terminar ya Una lástima Madre mía, lo que me acabo de hacer aquí Por favor Lo que me acabo de hacer aquí Alejo Vale, voy a tirar el helicóptero Bueno, pues la verdad Que quedan seis puntos Para que finalice la partida y tal Pero no ha ido tan mal La verdad Como esperaba Madre mía 30-15 Bueno, tampoco Me esperaba una mala partida Pero he hecho unos cuantos Quizcopes bastante interesantes ¿No? Para llevar como una semana Sin tocar Carlos Dutis Black O2 No vean Hiciendo la primera partida La verdad Bastante, bastante bien Vamos a ver El resultado Chicos Vamos a ver Este resultado De Cuántos como flag me quedan Cuántos tiros hemos hecho ¿Vale? Y tal Así que vamos a dar Una pena La verdad Que finalizando la partida Me he sacado las rachas de baja Pero bueno ¿Qué se le va a hacer, chavales? ¿Qué se le va a hacer? Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver A ver Uy Ya mismo voy a ser nivel 50 tú Vale Manda nivel Mira, ACO Soy nivel 7 ya Con el sniper Con el ballista Madre mía Nada que tal, chicos Madre mía Nada que tal Por favor Vale, estamos mirando por aquí Tengo chocolate Y tengo Bueno, pues mira Ocho tiros más De un tiro Y conseguimos, chavales Lo que viene siendo El, bueno Pues el camuflaje Tigre azul, chavales Espero que os haya gustado Que votéis vídeo Comentarme que os ha parecido Y nos vemos, por supuesto En el próximo vídeo Besos a todos